Buenas gente, ¿cómo estamos? Aquí estamos en un nuevo video acerca de teorías de próximas figuras que vendrían a futuro en el mercado. Y en esta ocasión analizaremos un extraño dinosaurio que muy probablemente tenga una figura a futuro por parte de PNCO. Así que comencemos. Anteriormente en el canal hemos estado hablando acerca de teorías de próximas figuras que podría estar sacando PNCO. Algunas se han cumplido y otras han quedado en stand-by. Realmente es bastante curioso y bastante entretenido ver qué podría sacar esta marca a futuro. En el video anterior de teorías estuvimos analizando unas supuestas imágenes de un render de Meraxes que terminó siendo cierto. Aquí podemos ver la figura de Meraxes. Obviamente ustedes sabrán que ya tenemos el análisis de las imágenes del prototipo y del producto final. Obviamente se los estaré dejando en la descripción para que puedan verlo, chequearlo obviamente. Y puedan ver de qué se trata estos tipos de videos. Ahora gente, les voy a mostrar una imagen de un supuesto nodosaurido que podría a futuro sacar PNCO. Si te muestro el tema de las placas óseas que tendría, no es algo tan distinto a otros nodosauridos. Pero si te muestro la cabeza del mismo, aquí podemos ver que tiene un cuerno nasal bastante extraño. Ustedes dirán, ¿qué clase de dinosaurio es este? Bueno, pasemos a ver un pequeño informe de qué fue, qué era el Sonjuanzaurus. Su nombre significa lagarto de Sonjuan. Es la única especie conocida del género extinto Sonjuanzaurus de dinosaurio tirióforo nodosaurido llamado Sonjuanzaurus luoyanguensis. Vivió a mediados del periodo cretácico hace aproximadamente de 112 a 94 millones de años en lo que hoy es Asia, China. Pudo llegar a medir alrededor de 5 metros de largo, una altura aproximada de 1.5 metros y un peso aproximado de 2.5 toneladas. Y su año de descripción fue el año 2007. Este extraño nodosaurido es único por su anormal forma y dimensiones de su cráneo, ya que ha sido objeto de debate si este nodosaurido constaba con un cuerno nasal o no. Bueno, después de haber visto qué era el Sonjuanzaurus, obviamente nos queda un poco más claro de qué se trataría este extraño dinosaurio chino. Realmente si analizamos estas imágenes podemos ver que aparentaría ser un render, no obstante aquí podemos ver que en la página de Twitter de PNCO se habla de que es una escultura. ¿Esto sería una escultura en sí? Probablemente sí. ¿Por qué razón? Aquí tenemos imágenes de la tienda oficial de China de PNCO, la tienda física. Aquí podemos ver que tendrían bastantes modelos de dinosaurios, etc. Y tendrían una escultura tamaño real de Sonjuanzaurus. No obstante, si la comparamos con estas imágenes de Twitter, aquí podemos ver que tendría una curvatura, este Sonjuanzaurus de las imágenes de Twitter, que esto significaría que sería otra escultura. No obstante, tampoco se pierde la esperanza de que pueda ser alguna especie de render sacado por fotogrametría, que es lo último en tema de modelado 3D, que lo ocupan mucho en tema de videojuegos. Se ve bastante bien. Realmente el detallado está muy bien hecho. Esperemos que a futuro saquen una figura de esto, pero, Spino, ¿habrá alguna representación en el mercado de este extraño nodosaurido? Pues sí, hay una representación y de una escultura muy extraña. De la marca DINON Studios. Aquí podemos ver que traería una base, se ve muy bien detallado, muy bien logrado. La coloración es espectacular. Estas son pocas imágenes que hay de este Sonjuanzaurus. Realmente sería espectacular que PNCO sacara una figura de este extraño nodosaurido. ¿Por qué razón? En tema de dinosaurios acorazados, PNCO ha sacado el Pinacosaurio, el Borealopenta, el Sauropenta y el Anquilosaurio. No ha sacado nada más de este tipo de dinosaurios. La gente se ha estado quejando de que PNCO ha dejado de lado los herbívoros. ¿Por qué razón? Los últimos herbívoros que tuvimos por parte de esta marca fue el Lingulón, el Deinocerius y el Tericinosaurus. Y hasta el momento solo han sacado terópodos grandes, como el Giganotosaurus, el Meraxes y el Mapusaurus. Realmente esperemos que PNCO retome este tipo de dinosaurios y herbívoros en general, ya que hacen bastante falta en el mercado. Y obviamente una figura de Sonjuanzaurus sería espectacular y sería la primera del mercado en tema de comercio popular. Ya que la figura de Dinon Studios es una figura o básicamente escultura muy extraña y por parte de PNCO estaría bastante genial. Esta es una especulación por parte del Espino Reseñas. Muchos de ustedes sabrán que la mayoría de las especulaciones que hago terminan cumpliéndose y muy probablemente esta sea una de ellas que veremos a futuro. Este es el primer video que se habla en YouTube acerca del Sonjuanzaurus, futuro de PNCO. Veremos a ver qué tal y estaremos recordando estas palabras por parte del Espino Reseñas a ver si ha salido esta figura o solamente es una imagen que quedó en el olvido. Así que bueno gente, ustedes qué opinan, me lo dejan en los comentarios, gracias por suscribirse, darle like, por pasarse por los Espino Podcast. ¿Ustedes qué opinan de esta foto de la escultura de Sonjuanzaurus? ¿Les gustaría ver una figura por parte de PNCO? ¿Creen que PNCO debería sacar nuevamente anquilosauridos y nodosauridos? ¿Qué especie le gustaría que sacara esta compañía? Nos vemos, adiós. Y nos veremos en un próximo video de Teorías y Especulación. Nos vemos. Teorías y Especulación.